¡Buenas noches a todos! En primer lugar, agradeceros la asistencia a la gala. Una vez más, no habéis fallado. Me gustaría dar un saludo y agradecimiento especial a nuestros principales patrocinadores que nos acompañan esta noche y que sin ellos todo esto no sería posible. Fergal, Deportes Macario, Espectáculos TS y Aguara Zubar. Muchas gracias por apoyarnos. También quiero expresar mi felicitación a todos los premiadores de esta noche. Agradecer a los hermanos Envela y Adrián el trabajo realizado en la temporada pasada. Y, cómo no, dar la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos a nuestro nuevo entrenador Jesús Arnau. También, quiero desearle la mejor de las suertes a nuestro amigo y hasta hoy máximo artillero del equipo, Alberto Bielsa. Solo te pido una cosa, que se note el trabajo que hemos hecho contigo y que demuestres en tu próximo reto lo gran jugador y persona que eres. En este momento, también me tocaría dar un mensaje de despedida a dos hombres clave en el recorrido de los últimos años del CEDA Altura. A José Vicente Clemente y Javi Cerezo. Pero no sé por qué, algo me dice que puede que lo sigamos teniendo entre nosotros un año más. La verdad es que se nos hace un poco extraña esta situación. Cuando ya teníamos las maletas hechas para irnos, sucedió algo que hizo que nos quedáramos y que nos metiésemos una inyección de ilusión y motivación para seguir con este proyecto. Ese algo sois vosotros. Las muestras de apoyo y cariño de jugadores, socios, aficionados e incluso de otros clubes que hemos recibido desde nuestra despedida, sumado a la posibilidad de perder para la Villa de Altura y la comarca de la Alto Palancia, el tener un equipo jugando en regional preferente y la creación de las bases para una sólida escuela de fútbol han hecho que, pese a las dificultades económicas y personales que en su día transmitimos y que siguen existiendo, hayamos aceptado nuevamente este reto. Todos lo estamos viendo esta noche, lo habéis visto esta temporada y lo llevamos viendo estos seis últimos años. Somos un equipo y estamos construyendo un club en el que se juega a algo más que al fútbol. Somos y tenemos que seguir siendo un grupo de amigos, jugadores, socios, niños, padres que se involucran y una junta directiva en la que todos trabajamos para que noches como esta y tardes deportivas como la vivida contra el Alqueries o contra el Chirivella sean una realidad constante. Habrá quien nos acuse sin fundamento, pero eso poco nos importa, de lo único que se nos puede acusar en una época complicada como la que vivimos es de haber generado una ola de ilusión, diversión, optimismo y compañerismo, pero sobre todo de haber generado un ambiente y una magia que hoy en día en pocos sitios se vive. Desde aquí animo a quien quiera a que se suba esta ola, la ola del Club Deportivo Altura, porque tenemos claro que si seguimos todos respondiendo y comprometiéndonos como hasta ahora nos seguiremos divirtiendo, porque como dice un amigo mío, tan solo desde el C de Altura creamos y generamos esos pequeños detalles que hacen que la vida sea maravillosa. Muchas gracias y sigamos disfrutando. Gracias, Pancho. Ahora vamos a ver el vídeo de la temporada. Todos los que estén en la calle, que dejen el cigarrito, yo también tengo ganas de fumar y me aguanto.